El Instituto de Investigación Sanitaria de la FE ha creado una unidad de investigación clínica y actividad biológica que supone un impulso más a la actividad investigadora de excelencia y de vanguardia que se realiza en estos centros sanitarios. El presidente Alberto Fabra ha visitado la OICAP, donde ha podido conocer al personal especializado y el equipamiento tecnológico que hace posible el desarrollo de estos ensayos clínicos. Hay una apuesta, yo creo, clara por la investigación clínica, porque puede mejorar la atención a los enfermos y al final, aunque parezca incluso que es una inversión de dinero, a la larga incluso puede ser rentable. El Hospital de la FE está acreditado como centro coordinador de ensayos internacionales de cáncer en niños que se lleva a cabo en España. La actividad en la investigación clínica en la comunidad de la Anciana es muy activa. Nuestros profesionales y nuestros investigadores hacen una labor extraordinaria y todo esto repercute, como no puede ser de otra forma, en el ciudadano de la comunidad valenciana. Posteriormente y con motivo de la inauguración de la jornada sobre ensayos clínicos, el jefe del Consejo ha destacado la excelencia de la investigación médica en los hospitales públicos valencianos. Hemos mantenido la cantidad destinada a la investigación sanitaria y créanme que ha sido un esfuerzo muy importante el que hemos hecho, porque estamos convencidos de la necesidad de seguir trabajando en ese sentido y sobre todo aprovechar todo el potencial profesional que tenemos en la comunidad valenciana, que son ustedes, para seguir incrementando lo que es esa referencia a nivel nacional e internacional. Durante el 2014, el Gobierno valenciano destinará 12,5 millones de euros a la investigación sanitaria, mostrando de este modo su compromiso con una herramienta clave para el descubrimiento de nuevos tratamientos que mejoren la calidad de vida de las personas.